Dijo Juan, un día su papá, dame lo mío, no quiero esperar Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida a gozar Hijo mío, allí hay mucho mal, vicios, mujeres, envidia, traición Quédate, no vayas allá, pero Juan no le escuchó Y en la gran ciudad, Juan gozaba tanto Vinos y placeres, hermosas mujeres Pero un día Juan, se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento se puso a pensar Qué feliz yo era cuando estaba con papá, si regreso quizás me perdonará Y el papá decía, al verlo llegar, vivo ha regresado, vamos a celebrar Ay, que hagan una fiesta, vamos a cantar Pues mi hijo ha vuelto, señor, vamos a celebrar Y el papá decía, al verlo llegar, vivo ha regresado, vamos a celebrar Ay, invita a los vecinos y a toda la gente, pues este muchacho volvió aquí de repente Y el papá decía, al verlo llegar, vivo ha regresado, vamos a celebrar Y el papá decía, al verlo llegar, vivo ha regresado, vamos a celebrar Ay, que ha regresado, vamos a celebrar Ay, que suenen las trompetas, vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto, señor, vamos a celebrar Y el papá decía, al verlo llegar, vivo ha regresado, vamos a celebrar Y el papá decía, al verlo llegar, vivo ha regresado, vamos a celebrar Ay, yo me imaginaba, que él te había olvidado, pero hoy mi hijo amado había regresado Y el papá decía, al verlo llegar, vivo ha regresado, vamos a celebrar Ay, y el viejo danzaba, de un lado a otro, reía, lloraba y estaba a los ojos Y el papá decía, al verlo llegar, vivo ha regresado, vamos a celebrar Y el papá decía, al verlo llegar, vivo ha regresado, vamos a celebrar